Buenos días, mi nombre es Freddy Medina, soy el CEO de Gildi, la marca inspirada en la naturaleza. Para este año, en el Franja 2021, tenemos el lanzamiento de las nuevas colecciones top seller de los últimos años. En esta fabricación de este producto, el cual está compuesto de acetatos y metales, hemos utilizado bioacetatos y metales, los cuales se pueden reciclar y reutilizar, siempre pensando en el medio ambiente y en el apoyo de las comunidades más necesitadas para esto.